La organización Causa en Común estima que en el transcurso de este 2023 son al menos 307 policías los que han sido asesinados en el país. Además, se especifica que las entidades con mayor cantidad de policías asesinados en este periodo son Guanajuato con 54, Zacatecas con 24, Guerrero con 21, Jalisco con 21 y Michoacán con 20 policías asesinados. Tan solo del 1 al 7 de septiembre se han condibilizado 14 casos de policías asesinados registrados por Causa en Común. En Guerrero son cuatro, tres en Baja California, dos en Jalisco y la misma cifra en Querétaro, mientras que en Guanajuato, Estado de México y Veracruz se asesinó un policía por entidad. El investigador de la misma organización civil, René Jerez López, externó que persiste el abandono en las corporaciones policiales, aclarando que no es una situación exclusiva de Guanajuato y señaló que los posibles desacuerdos en materia política que vengan desde la Federación no tienen que afectar la seguridad pública. En el caso del territorio guanajuatense, comentó que uno de los puntos que más preocupa a nivel estatal es el haya. Los elementos de la policía en Guanajuato hemos visto que son asesinados en sus casas, saliendo hacia el trabajo, regresando del trabajo. Dentro del registro tenemos a 21 de estos 54 policías que fueron asesinados durante su día de descanso, o sea, existe una persecución con el objetivo de asesinarlos, no es simplemente parte de la labor, expresó en declaraciones publicadas por Zona Franca. La misma fuente arroja que del 1 de diciembre del 2018 al 7 de septiembre del 2023 se han reportado al menos 2.125 policías asesinados a nivel nacional, tomando en cuenta que durante el 2022 fueron al menos 403 casos de policías asesinados registrados por causa en común en el país, se teme que durante este 2023 se alcance un máximo histórico en este tipo de violencia. Informó para Canal 13 Camila Islas.